Tijedo El Tijedo Vive soñando despierto Solo sueña con protegerte en cada momento Eres orgulloso, alegría Se esforzaría por hacerte la mujer más feliz del mundo día a día Y solo una oportunidad necesita Es amor leal Dile la verdad Que solo en sus besos tu corazón está Eres unidad Y solo una tu boquita Te está esperando Te está soñando Te está amando Eres su vida Te está esperando Te está soñando Te está amando Eres su vida Y solo una más tu boquita No lo puedo explicar Es tanto amor que solo en eso quiere pensar No lo aguanta más Por ti daría la vida sin duda No importa lo que emprendes Él te cuidaría Sin importarle las consecuencias Su cariño Su cariño no son palabras Y ya es tan profundo Que sus almas Por siempre Por siempre Mi amor Arderán Te está esperando Te está soñando Te está amando Eres su vida Y solo una más tu boquita Quiere que te explique Que eres lo mejor del mundo La más bella La más inteligente Y como tu amor No habrá ninguno A tu carita Le es fiel De tus besos De tu piel Es lo único Que quiere Saber De tu boquita De miel Te está amando Te está esperando Te está soñando Te está amando Eres su vida Y solo una más tu boquita Te está amando Te está amando